Hola, buenos días. Antes de nada, disculparnos un poco por el retraso. Ya sabéis que tenemos muy a gala ser británicamente o españolamente puntuales, pero bueno, ha habido algún tipo de dificultad con las conexiones y bueno, ya está todo solventado. Como sabéis, los que os incorporáis por primera vez a nuestras sesiones informativas, con la situación actual hemos decidido, bueno, hemos decidido, casi tenemos un poco la imposición de seguir un poco nuestro trabajo, pero en este formato, que por otra parte se ha demostrado que afortunadamente es bastante eficaz porque el hecho de que esté remotamente tenemos la posibilidad de llegar a un público quizá más extenso, perdón, que lo que hacemos con jornadas informativas físicas, sea en el ministerio o sea en otras sedes. Ya sabéis que nos interesa en este momento no solamente dar una información acerca de los programas que nosotros gestionamos desde la oficina, que es el Europa Creativa y el Europa con los Ciudadanos, que hoy enfocamos particularmente, no solamente eso, una información puramente descriptiva de las líneas del programa, los requerimientos, los deadlines, sino también hacernos llegar un tipo de capacitación transversal que estimamos que, vamos, que hemos comprobado que puede ser de vuestro interés. Y en este sentido, como sabéis, o los que no lo sabéis os lo confirmamos ahora, llevamos ya una serie de sesiones de capacitación que hemos comprobado que, bueno, que aceptáis bien y que recibís bien y que a nosotros también nos es de gran utilidad como oficina. Ya habéis visto que hemos hecho esos seminarios de gestión de proyectos, en el caso de Europa con los Ciudadanos y de otros topics en caso de Europa Creativa. Y este es el motivo un poco de la jornada que hoy convocamos, que es la que va a llevar a cabo nuestra amiga y colega Asia Rafael Ova, que está basada fundamentalmente sobre todo desde comunicación. ¿Por qué? Primero, porque es un tema que es crucial y segundo, porque a la vista de los informes que reciben los solicitantes, tanto los aceptados, pero fundamentalmente los que no son seleccionados, hemos identificado que es uno de los puntos débiles de los solicitantes españoles. Y por eso nos ha parecido oportuno llamar a Asia, que es una experta en temas europeos, no solamente en el programa Europa con los Ciudadanos, que tiene un conocimiento que viene de lejos, sino de otros programas. Está también acostumbrada al programa Erasmus, ha hecho también proyectos para Europe Aid y luego, por otra parte, también gestiona temas de evaluación del programa Erasmus. Es decir, que tiene una visión global que la hacen ser la mejor candidata para daros este tipo de formación. Insistimos mucho en este tema, nos interesa fundamentalmente, como no puede ser de otra manera, que para eso está en el ADN y en la obligación y en el mandato que tenemos de la comisión de dar esta formación a los que van a presentar proyectos a Europa Creativa y a Europa con los Ciudadanos, hoy específicamente con el tema de Europa con los Ciudadanos, pero sí que nos inquieta y nos concierne también ir un poco, poner los faros, poner las luces de larga distancia. No solamente, insisto, para los que van a entregar algo, en este caso, a 1 de septiembre, que son las fechas límites del programa Europa con los Ciudadanos, sino para aquellos que van a presentar iniciativas a otro tipo de, digamos, de marcos europeos. Y no solamente europeos, sino también ayudas que pueden ser del propio ministerio o de ayudas regionales de comunidades autónomas. Entonces, esta es un poco la filosofía que nos ha inspirado para hacer la jornada de hoy y que creemos que puede ser de vuestro interés. La dinámica va a ser como en otros webinars anteriores. Después de que hable yo, que va a ser ahora mismo, voy a terminar de mi presentación, entrará Asia, que hará su presentación con un PowerPoint que ella misma va a presentar desde su casa, puesto que no está físicamente en el ministerio. Y a partir de ahí todos estáis, y nosotros también, una vez que acabe yo de hablar, nos pondremos en mute, en silencio, y una vez que termine la presentación de Asia, se os va a dar la oportunidad, lógicamente, de intervenir y de hacer preguntas. Para ello tenéis dos posibilidades. Una que es por audio, que es verdad que si podéis plantear más problemas que si lo hacéis por el chat escrito y a partir de ahí nosotros leemos la pregunta a Asia y Asia la contestará oralmente. O sea que esta es un poco la dinámica de la sesión. Insistimos en que creemos que es de interés que a medida que Asia vaya haciendo la presentación, si se ocurren preguntas, las pongáis un poco en vuestra cabeza. Y en el momento que abramos el chat, pues ya las podáis formular y nosotros las leeremos oralmente y ella las contestará. Entonces, bueno, pues, estamos encantados de que estéis aquí. Ha sido un éxito. Tenemos muchas personas que se han inscrito, incluso algunas que desgraciadamente no han podido hacerlo porque el tope del webinar es el que es. Pero ya sabéis que como en todas las jornadas que hemos hecho anteriormente, una vez que acabe, se va a colgar, tanto el audio como el vídeo como las presentaciones y podéis ahí consultarlo. Normalmente dura apenas 24 horas, o sea que lo tendremos disponible como muy tarde mañana por la mañana. Así que nada, la palabra es de Asia. Insistimos en que es experta y amiga y que os va a dar una información que creemos, os va a dar, no, nos va a dar una información que creemos que es crucial y elemental y muy relevante para los que estamos en este escenario de los proyectos europeos. Así que nada, Asia, la palabra es tuya y nos vemos cuando acabáis tu presentación. Muchas gracias, Augusto. Estoy encantada de compartir con vosotros mis conocimientos y espero que podría ayudar a la mayoría de orientarles un poco mejor en la presentación de los proyectos en general y en especial en el tema de desarrollo de la comunicación y la difusión en los proyectos. He visto que hay perfiles muy diferentes entre los participantes en la jornada de hoy y yo también tenía que pensar un poquito cómo voy a enfocar este mensaje que quiero que os llegue sobre el tema que tenemos y ojalá que cada uno pueda aprender algo y ya me lo vais a comentar al final en la sesión de preguntas. Así que vamos a empezar que tenemos muchas cosas de qué hablar. Bueno. Se ve bien. Espero. Sí, se ve bien, Asia. Sí, está todo bien. Sigo entonces. A ver, tenemos la comunicación en la gestión y implementación de proyectos. Los contenidos básicos que vamos a ver, ya sabéis más o menos por el programa proporcionado previamente, vamos a ver qué es primero la comunicación. la comunicación en la fase de solicitud, también durante la implementación del proyecto y luego aspectos clave de la calidad en términos de comunicación y presentación del proyecto en general y algunos ejemplos de buenas y malas prácticas, algunos errores comunes que nos encontramos tanto en las solicitudes como luego en la ejecución de los proyectos. A ver, la comunicación, a lo mejor ya sabéis que viene del significado etimológico de la palabra comunicación de latín, comunicaré, que significa poner en común, compartir con los demás y tenemos un esquema famoso que igual muchos de vosotros conocen. ¿Qué es el mensaje o la información que queremos comunicar? ¿A quién queremos llegar? ¿Quién la va a comunicar? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué es lo que queremos conseguir? El objetivo de este mensaje o de la información. Así que estos son los aspectos clave a los que nos tenemos que dar respuestas para preparar un buen plan de comunicación y que sea eficiente en el desarrollo del proyecto. La comunicación, por lo tanto, es un concepto muy amplio que incluye actividades de información y de promoción para sensibilizar y mejorar la visibilidad de las actividades del proyecto, además de la difusión y el aprovechamiento de los resultados obtenidos. La difusión es una parte sustancial de la comunicación, pero no la engloba en su totalidad, sino que cubre una parte, la del emisor. La difusión no tiene receptores. Difundir es el hecho de informar. Por eso, la planificación de un marco de estrategia general que cubra ambos ámbitos puede ser más eficiente para obtener el mayor provecho de los recursos disponibles. La difusión y el aprovechamiento de los resultados deberían ser una parte crucial de todas las actividades de comunicación que se lleven a cabo durante el proyecto. Antes de empezar, hay algunos aspectos que conviene tener en cuenta. Las actividades dirigidas a la comunicación y la difusión son una vía para mostrar el trabajo realizado. Todos nuestros resultados que queremos que lleguen a los públicos para obtener este impacto esperado es muy importante saber cómo comunicarlo. Luego, reflexionar sobre qué tipos de actividades de comunicación son adecuadas para los diferentes socios. Tenemos que analizar bien los canales de comunicación y difusión que podemos utilizar porque igual no todos nuestros socios disponen de ellos o tienen recursos limitados. Eso se decide en la fase de solicitud, durante la comunicación con los socios, en la preparación de la solicitud. Luego, el alcance de las actividades de comunicación aumentará con el tamaño y la importancia estratégica del proyecto. No es lo mismo hacer un plan de comunicación para una entidad pequeña con recursos limitados que, por ejemplo, para una universidad o una administración pública regional que tiene mucha capacidad de convocatoria, capacidad y recursos de luego multiplicar los resultados. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos planificando nuestras actividades de comunicación. Y también tienes que tener en cuenta que la comunicación y difusión son parte integrante de todo el proyecto, desde la idea inicial a lo largo de la ejecución e incluso una vez finalizada la financiación. Un error muy común que muchos entidades cometen es, por ejemplo, plantear que la difusión va a empezar una vez desarrollados los productos intelectuales que tenemos en Erasmus o los paquetes de trabajo que tenemos en programas centralizados, proyectos más ambiciosos. No, es que la comunicación y la difusión empieza una vez aprobado el proyecto. Es entonces cuando ya tenemos que comunicar a todos y empezar a difundir lo que vamos a hacer. A lo largo del proyecto estamos informando continuamente de nuestras actividades en momentos más importantes del desarrollo de la acción. Y luego, una vez finalizado, vamos a seguir comunicando e informando sobre un seguimiento que vamos a hacer posterior. Que eso ya forma parte de la sostenibilidad. Que para eso necesitamos desarrollar otro plan, un plan de sostenibilidad. Todo esto ya en la fase de solicitud, porque los que van a evaluar nuestra propuesta lo van a tener en cuenta. Si no aparece desarrollado, puede ser como borrador, pero que ya se tiene que notar que hemos trabajado en un plan de comunicación, en un plan de difusión y explotación de los resultados y un plan de sostenibilidad. ¿Cómo vamos a seguir manteniendo estos resultados y actividades después del fin de la financiación europea? Es muy importante a la hora de evaluar la propuesta. Por falta de estos planes de su planteamiento, muchas propuestas reciben como menos, me refiero, se valora como una debilidad. Y por ahí nos van a penalizar en la puntuación final del proyecto. Bueno, ya tenemos la idea, sabemos que queremos presentar algo. ¿Cómo vamos a proceder en la fase de solicitud? Primero, una cuestión que es problemática para algunas entidades, en especial las que son más pequeñas, podría ser la búsqueda de socios. Muchas veces, ya con la experiencia, con la práctica, vais a ver que acudimos a entidades que conocemos, porque tenemos más confianza, sabemos cómo funcionan y si nos conviene el perfil, es lo más fácil. Pero para los que ahora tienen que empezar y no saben por dónde, siempre pueden acudir a la base de datos del propio programa. O también conectar con entidades colaboradoras de redes de trabajo. Por ahí, buscar contactos en los países que nos interesan y perfiles de entidades que se ajustan a nuestra idea de proyecto. Ahora no voy a entrar en los enlaces que tengo aquí facilitados, porque por temas técnicos de no complicar la presentación. Eso ya luego, como lo vais a tener disponible, podéis intentarlo en casa, pero os explico básicamente cómo hablamos ahora mismo del programa Europa con los Ciudadanos. Por supuesto, tenéis enlace a la página web del punto europeo de ciudadanía, donde se os proporciona posibilidad de buscar socios. También tenemos la página web del propio programa Europa con los Ciudadanos. Ahí también se pueden buscar socios y funciona, porque lo he probado, he encontrado, he conectado con entidades por este día. Luego podéis utilizar fanpage del punto europeo de ciudadanía, que tienen en las redes de Facebook y Twitter. Y aquí al final os he dejado este enlace, que es la plataforma Epale de Educación de Adultos, que utilizamos más en Erasmus+, en asociaciones estratégicas de educación de adultos. Pero me parece una plataforma muy completa que sí que os podría servir porque se presentan muchas entidades. Es muy activa y por ahí también podéis encontrar entidades que se ajustan a los perfiles que estáis buscando. Y además, esta plataforma luego se puede utilizar también durante la implementación del proyecto para difundir los resultados. Así que la encuentro como muy útil y por eso os la he dejado. Vale, empezamos la búsqueda de socios. Tenemos más o menos entidades a las que queremos llegar, pero ¿cómo lo hacemos? Incluso si son entidades conocidas previamente o no, unas entidades nuevas con las que queremos conectar, siempre hay que preparar un project outline. Eso nos incluye la idea del proyecto, en el marco de qué programa vamos a presentar esta propuesta, las actividades principales que vamos a plantear a los socios, que luego vamos a ver, a discutir con ellos, decidir las que son actividades finales, cómo las vamos a desarrollar. Pero bueno, inicialmente les proponemos algo sobre lo que vamos a trabajar, productos que vamos a desarrollar, resultados esperados y, por supuesto, las condiciones económicas. En el caso de Europa con los ciudadanos, tenéis que tener una estimación aproximada a los eventos que van a corresponder a cada socio, para decirles el presupuesto estimado. En el caso de Erasmus Plus, también más o menos la participación que le corresponde a cada socio, podéis hacer un cálculo aproximado. Y ya en los programas centralizados que no financian al 100%, también tenéis que especificar la financiación europea, la aportación propia que van a requerir por parte de cada entidad, para que los que estamos invitando con los posibles socios, que lo puedan analizar en su entidad y decidir si quieren, si les interesa participar en nuestro proyecto o no. Otra opción que también nos ofrece el punto europeo de ciudadanía es rellenar una ficha técnica, que aquí también tenéis el enlace, lo rellenáis, que es la información básica, una descripción de la idea, de qué países estáis buscando socios, qué perfiles, y luego enviarlo al correo electrónico del punto europeo de ciudadanía. Ellos se van a encargar de difundir esta búsqueda de socios y por ahí también podéis encontrar algunas entidades con perfiles interesantes. Una vez, a ver, una cosa que si no os llegan o no os responden todos a los que habéis invitado, no os desaniméis porque es normal que no todos van a estar interesados. Hay entidades que reciben un montón de solicitudes de participar en proyectos, así que no les interesa todo y bueno, que vais a seguir intentando e intentar otros vías también de la búsqueda a través de entidades conocidas que os pueden ayudar, así que siempre se encuentra la forma. Y una vez que ya os llegan respuestas, tenéis que analizar muy bien los perfiles de las entidades que os interesan más. Según el ámbito del proyecto, los grupos destinatarios a los que queréis llegar, es muy importante hacer una buena selección de socios. Es otro error común en las propuestas porque ya sabéis que unos de los criterios de evaluación incluyen la calidad del equipo de partenariado. Es muy importante seleccionar los socios más adecuados para llevar a cabo las actividades del proyecto. Se tiene que ajustar el perfil, la experiencia de estos socios, la aportación que podrían darnos en tareas específicas, la contribución de cada uno, también luego lo vamos a ver en distribución de tareas, pero en la hora de seleccionar ya tenemos que tener una idea, este socio en qué fase o en qué tarea específica nos puede dar un rol importante para nuestro proyecto. Y bueno, eso ya más o menos lo he comentado, la distribución de actividades del proyecto entre los socios y responsables de cada tarea. Eso sí que se tiene que definir en la solicitud. Y es muy importante porque lo algo nos puntúa también en la evaluación. También cuando ya sabemos los socios, también tenemos que definir los grupos destinatarios. No es obligatorio que todos los socios trabajen con el mismo grupo destinatario. Podemos definir en general que vamos a trabajar con grupos con menos oportunidades, o por ejemplo, jóvenes con menos oportunidades, y ahí nos engloba que podrían ser inmigrantes, que podrían ser de abandono escolar prematuro, mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, o también con diferencias culturales, religiosas. Todo esto son personas con menos oportunidades. Tenemos que estudiar muy bien cada socio, con qué usuarios trabaja habitualmente, y cada socio puede trabajar un grupo específico dentro del grupo destinatario general que hemos definido para nuestro proyecto. Incluso eso se valora positivamente porque vamos a cubrir más grupos destinatarios dentro del mismo ámbito. Luego, las tareas y responsabilidades de cada socio y la aportación específica lo tenemos que definir en el formulario. Si eso falta, es otra debilidad. En el caso del formulario de Europa con los ciudadanos, que es muy limitado de espacio, lo tenemos que hacer en la parte inicial, donde hacemos la presentación de cada socio. Tenemos una parte donde explicamos el perfil de la entidad, y debajo tenemos otra parte, otro apartado, donde tenemos que especificar qué rol y el rol de esta entidad en el proyecto. Entonces, ahí ya tenemos que definir exactamente de qué se va a encargar este socio y cuál va a ser la aportación específica a la acción. Eso lo tenéis que ver bien porque es importante a la hora de evaluar. Y también tiene que tener una coherencia entre las tareas que hemos especificado y el presupuesto correspondiente a cada socio. Ahí vemos más errores, por ejemplo, en las acciones K2 de Erasmus, que se explica inicialmente que se va a distribuir tareas, que todos van a participar de forma igual, pero luego en el presupuesto no lo vemos reflejado. Se asignan muchos costes, por ejemplo, de desarrollo de producto intelectual a un socio y muy poco a otro. Entonces, ya no tenemos un equilibrio de distribución de tareas y responsabilidades. Tenéis que tener cuidado en este aspecto, y en especial en el caso de Europa con los ciudadanos, tenéis que cuidar mucho, por ejemplo, la asignación de número de participantes al inicio, luego los eventos que vamos explicando al final, el presupuesto asignado a cada evento, que coincidan porque si no, es que no lo hemos planteado bien. Y es importante también que cada tarea tenga su responsable. Igual, algunos de vosotros ahora no saben muy bien qué tareas podrían repartir y cómo hacerlo. Me refiero, un socio se podría encargar de temas de evaluación. Ah, y aconsejo que en estos proyectos más pequeños que, por ejemplo, Erasmus o Europa con los ciudadanos, no acudir a una evaluación externa, porque se entiende que el propio partenariado formado siempre habrá algún socio con más experiencia que se puede dedicar a la evaluación interna. y no tener presupuesto de gastos externos en este sentido, porque no proceden en la mayoría de los casos. Evaluación externa se entiende más para los proyectos centralizados, grandes, como Horizonte 2020, Dirección General de Justicia, todos los derechos y estos proyectos de, bueno, que van centralizados en Bruselas. Luego, concretar los detalles del proyecto entre todos los socios. Eso en la fase de solicitud, cómo nos comunicamos. Podría ser videoconferencia, por correo electrónico, llamadas telefónicas a través de las aplicaciones que tenemos disponibles de WhatsApp, de Viber, cualquier otro, que sea más práctico y más útil para todos los socios. Con unos nos podemos comunicar de una forma, con otros de otra. Eso ya es según los recursos que dispone cada socio. ¿Y quiénes podrían ser público destinatario de nuestro proyecto? Podemos tener usuarios finales de las actividades y los resultados tangibles del proyecto. Tenemos los stakeholders, que son partes interesadas, expertos y profesionales del ámbito correspondiente. Podemos tener responsables de la toma de decisiones a nivel local, regional, nacional, europeo, administraciones más en este caso. Luego podemos tener la prensa, medios de comunicación, a través que vamos a difundir resultados o también queremos influir en su conocimiento del tema y según el ámbito de nuestro proyecto y el público en general, que va a ser como beneficiarios indirectos. Muchos de vosotros han planteado, hay un momento, que tiene que ir adelante. Sí. Han planteado cómo definir un grupo destinatario. En este caso podéis utilizar una estrategia que se utiliza mucho en el marketing. Se trata de la segmentación del público objetivo. En la actualidad, enviar un mensaje capaz de satisfacer las necesidades de comunicación de toda la población es imposible, porque ya tenemos diferentes modelos de comunicación, además que son diferentes canales que se podrían utilizar y no todos los públicos a los que queremos llegar utilizan los mismos canales, no nos van a funcionar. Es una cosa si queremos llegar a los jóvenes, público joven. Otra cosa es a profesionales de la formación, de un ámbito específico o de personas mayores. Según esto, está bien definir más específicamente nuestro grupo destinatario para poder seleccionar el canal de comunicación más adecuado y poder llegar a ellos. Eso también, cuando estamos haciendo esta segmentación del público objetivo, nos va a dar datos importantes, como el número de participantes potenciales, definir los perfiles de estos beneficiarios. Eso va un poquito como un análisis previo de las necesidades locales también. Es un aspecto muy importante en el desarrollo del proyecto, porque en base de estas necesidades analizadas de nuestro entorno, de nuestros usuarios, de nuestras propias entidades, y no solo del coordinador, sino de todos los socios del proyecto, es un aspecto muy importante para ayudarnos a definir objetivos concretos, realistas, que van a responder a estas necesidades, y luego plantear actividades que van a responder a los objetivos, y luego ya esperar un impacto que de verdad nos va a llegar para cubrir los intereses que hemos detectado o necesidades detectadas. Es otro error que os voy comentando los errores a lo largo de la presentación, aunque al final vamos a ver algunos más en concreto, pero que muchas entidades, y en especial porque en Europa con los ciudadanos no tenemos espacio de explicar este análisis de necesidades previo, pero en Erasmus sí que se requiere, y por ejemplo, algunas entidades lo plantean como producto intelectual. Eso es una clara debilidad de la propuesta, porque si nos falta este análisis de necesidades, ya eso es una debilidad en el criterio de relevancia, porque no sabemos cómo se han definido los objetivos si no se ha hecho este análisis de necesidades previo. Así que es un aspecto importante que tenéis que desarrollarlo en la solicitud. Tiene que quedar claro a qué público objetivo os vais a dirigir y por qué. Y una vez que lo tenemos más claro, este público objetivo, eso nos puede ayudar a optimizar los recursos, definir el mejor anuncio para llegar a este público, encontrar los medios y espacios de contacto más adecuados que a lo mejor antes no habíamos considerado. La segmentación en este sentido es importante para optimizar la inversión realizada en publicidad, mejorar la efectividad de los impactos, y personalizar los mensajes según el target, el canal y el nivel sociodemográfico que tenemos. El plan de comunicación es un aspecto que también tenemos que incluir en la solicitud. A lo mejor no tan desarrollado en un formulario de Europa con los ciudadanos, pero por ejemplo en un Erasmus sí. Tiene que figurar, aunque como borrador. ¿Por qué? ¿Qué objetivos tiene este plan de comunicación? Nos ayuda a establecer el marco de comunicación, cómo la vamos a gestionar dentro del proyecto. Luego nos sirve de guía para las comunicaciones durante el proyecto. Nos ayuda a identificar y definir los roles de las personas involucradas en el proyecto. Y siempre conviene incluir una matriz con los requisitos de comunicación y una guía para los encuentros o eventos o reuniones transnacionales, asegurando una colaboración exitosa. Y también incluir un directorio del equipo de proyecto para proporcionar información de contacto a las partes interesadas directamente involucradas. Aquí os voy a presentar un plan de comunicación, un ejemplo, que luego cada uno puede ajustarlo, adaptarlo a las necesidades de su propio proyecto. Pero es una estructura y contenido como ejemplo. Así que vamos a incluir el enfoque. Primero, una introducción, claro. Luego, el enfoque de gestión de las comunicaciones, las restricciones en la comunicación, requisitos de comunicación para las partes interesadas, para los stakeholders, roles de cada uno, lista de contactos del equipo del proyecto, del personal clave, métodos y tecnologías de comunicación, una matriz de comunicaciones, diagrama de flujo de la comunicación, pautas para reuniones, estándares de comunicación, proceso de escalamiento en la comunicación y un glosario de terminología de comunicación que vosotros mismos podéis definir según la terminología que vais a utilizar en vuestro proyecto. Este plan que lo vamos a plantear en la solicitud, luego una vez el proyecto resulta aprobado, conviene revisarlo en la reunión de inicio en el kick-off, validarlo por todos los socios e incluirlo como un anexo al acuerdo de partenariado. ¿Por qué lo digo? Porque la comunicación al final es parte de toda la gestión del proyecto y para asegurarnos una buena gestión conviene firmar acuerdos de partenariado antes de empezar el proyecto entre los socios, cada socio y coordinador, porque normalmente es el coordinador que se encarga de firmar el contrato o grand decision que nos llega por parte de la agencia nacional o agencia ejecutiva, pero luego tenemos que tener también un acuerdo de implementación y gestión del proyecto con cada socio. Ahí vamos a especificar las normas de gestión y normalmente conviene adjuntar anexo de presupuesto, anexo del plan de comunicación, plan de difusión, gestión de riesgos y conflictos, porque todo esto es parte de la gestión y implementación que tenemos que tener muy clara desde el inicio y luego eso nos facilita mucho el trabajo durante la ejecución del proyecto. Enfoque de gestión de las comunicaciones puede ser diferente, cada uno lo puede definir según su tipo de proyecto, o partenariado, pero normalmente es el coordinador que es responsable de gestionar todos los cambios propuestos, aprobados en el plan de comunicación, los tiene que distribuir a los socios, a los coordinadores de cada entidad para garantizar que estén informados en cualquier momento de cualquier cambio y así que va funcionando todo según lo previsto. Tenemos algunas restricciones en las comunicaciones que podemos definir, por ejemplo, que todas las actividades de comunicación se realizarán dentro del presupuesto, el cronograma y las asignaciones de recursos aprobados, que siempre cuando nos salimos de lo que ya tenemos aprobado es un riesgo que tenemos que valorar y en muchas ocasiones no lo podemos hacer sin tener una autorización por el organismo, depende si es agencia nacional o agencia ejecutiva, nos tienen que autorizar cualquier cambio en cronograma o en presupuesto. Luego, las actividades de comunicación se realizarán de acuerdo con las frecuencias detalladas en la matriz de comunicación para garantizar que el proyecto cumpla con las restricciones programadas. No nos podemos salir o por si hace falta comunicar algo de forma diferente y no figura en esta matriz, entonces tenemos que hablarlo con el coordinador del proyecto, pedirme permiso o hablarlo en una reunión con todos los socios. Así que hay que cumplir con las normas establecidas al inicio del proyecto. Solo el coordinador puede autorizar la distribución de información confidencial. Los socios son responsables de garantizar que se solicite y obtenga la aprobación antes de la distribución de cualquier información relacionada con el proyecto. Hay que tener mucho cuidado con, por ejemplo, datos personales que incluso las instituciones europeas ya cada vez nos piden menos detalles de participantes precisamente por la ley de protección de datos. Hace años teníamos que adjuntar listados completos de asistencia a eventos, a reuniones, las firmas, todos los datos de los participantes y ahora nos piden únicamente la foto, el video, ver que se ha celebrado el evento y comprobarlo. han cambiado las normas y nosotros tenemos que seguirlas, claro. Luego tenemos requisitos de comunicación para las partes interesadas para stakeholders. Es muy importante identificar todas las partes interesadas y comunicarse con cada actor para determinar la frecuencia y método de comunicación preferido porque no podemos establecer lo mismo para todos ya que alguno puede no disponer de este recurso. No podemos pretender por ejemplo que vamos a llegar a los stakeholders a través de Twitter utilizando y que esta gente no tiene cuenta en Twitter entonces no les va a llegar el mensaje. Conviene eso identificarlo y determinar con cada uno. Luego dependiendo de los requisitos de comunicación identificados de cada actor la comunicación individual es aceptable y está dentro de las limitaciones descritas precisamente por eso porque a cada uno podemos llegar de una forma diferente. Los requisitos de comunicación de las partes interesadas deben identificar los canales de comunicación del proyecto y garantizar que cada actor tenga acceso a estos canales y eso ya lo podemos incluir en nuestro plan y saber cómo utilizarlo por parte de todos los socios. ¿Qué roles podemos tener en la comunicación? Siempre hay un gerente Project Manager que va a supervisar el proyecto a nivel general es responsable de la implementación de presupuesto rentabilidad y son fases o aspectos que requieren comunicación más detallada. Luego vamos a tener los coordinadores locales Project Coordinators por parte de cada socio que ya están definidos en la solicitud y como personal clave ellos van a administrar los recursos diarios van a supervisar e informar sobre las actividades del proyecto a nivel local regional o nacional luego el coordinador del proyecto por parte de cada socio también es la persona de contacto principal que va a distribuir información de acuerdo con el plan de comunicación. Ya sabéis que cuando estamos llenando los datos de cada socio siempre nos piden la persona responsable de la entidad con su contacto y luego hay que identificar una persona de contacto que se va a encargar de llevar la comunicación durante la ejecución del proyecto. Tenemos actores clave que son los stakeholders las partes interesadas que incluyen personal podría ser a cargo de educación de cultura deporte entidades de la sociedad civil formuladores de políticas funcionarios públicos personal administrativo y técnico según el ámbito de desarrollo de nuestro proyecto eso lo tenemos que definir en la fase de solicitud y luego los propios beneficiarios los grupos destinatarios definidos para esta propuesta y serán seleccionados localmente por cada socio según un análisis de necesidades previo lo que ya hemos comentado también tengo que decir aquí que podemos tener beneficiarios directos que van a participar en nuestros eventos en nuestras actividades y luego indirectos a los que vamos a llegar de una forma indirecta a través de familias de comunidades donde según la información que vamos enviando estas personas también van a van a enterarse de lo que estamos haciendo otro aspecto que podemos incluir en el plan de comunicación es preparar ya un directorio del equipo de proyecto de las personas claves aquí os pongo una tabla muy básica que es como ejemplo de las personas más importantes con sus contactos rol de cada uno que aquí podemos añadir más personas ahora mismo para un proyecto más sencillo de Erasmus o de Europa con los ciudadanos tenemos el project manager con los coordinadores por parte de cada socio pero si es un proyecto más grande podemos especificar responsable de IT financial manager o responsable de web hay muchos más puestos que podemos poner aquí en este plan según el ámbito del proyecto nombre de la persona la posición de qué entidad proviene y un contacto de correo aparte de esto también podemos incluir los contactos usuarios de estas personas en redes sociales por si hemos definido que va a ser una vía de comunicación interna entre los socios así que esta tabla es básica pero puede servir como un modelo para ampliarla y utilizarla según las necesidades de vuestro partenariado qué métodos y tecnologías de comunicación podemos utilizar para todos los socios y partes interesadas lo más básico es crear una página web y últimamente se utiliza mucho también página Facebook del proyecto por ahí podemos conectarnos podemos difundir información actividades eventos estar en contacto tanto como con los socios como con los stakeholders y luego toda la comunicación y documentación del proyecto entre socios podemos archivar en un Google Drive interno compartido para asegurarnos que cualquier cambio o modificación está ya en esta carpeta y que cada socio puede acceder y utilizar los documentos posibles herramientas de comunicación interna también son grupos WhatsApp para eventos o reuniones es últimamente lo utilizamos mucho porque es muy práctico muy cómodo a la hora de ir a una reunión transnacional tener ya el grupo y estar en contacto en todo momento con las personas de otras entidades también se pueden utilizar cuentas en redes sociales diferentes aplicaciones eso según entre todos los socios lo habéis acordado en la fase de solicitud y lo incluís en este plan de comunicación lo más práctico para vosotros mismos para vuestras entidades que es una matriz de comunicaciones es una tabla donde vamos a incluir los requisitos de comunicación para el proyecto ahí podemos definir el tipo de comunicación aquí os he incluido también cosas básicas un ejemplo que luego vosotros lo podéis ampliar por ejemplo para una reunión de inicio kickoff meeting tenemos que ver qué objetivos de comunicación tenemos el objetivo podría ser introducir el equipo de proyecto presentar el propio proyecto y luego revisar los objetivos y el enfoque de gestión cómo la vamos a hacer esta reunión presencial con qué frecuencia una vez porque la reunión de inicio es única se hace al empezar el proyecto qué audiencia a qué audiencia vamos a llegar van a asistir el coordinador del proyecto y los coordinadores locales aquí os tengo que mencionar también otro error común más en Erasmus donde en la acción clave dos asociaciones estratégicas muchas veces se plantean primero que muchas reuniones y luego muchas personas representantes de cada entidad como asistentes a una reunión según la duración del proyecto se recomiendan como mucho dos reuniones por año debido del proyecto para un proyecto lo más habitual de 24 meses serían como máximo cuatro reuniones y luego a cada reunión podrían asistir una o dos personas justificando por qué qué tipo de perfil de asistentes vamos a tener y hay un error que a veces las entidades lo plantean como tres cuatro personas y eso ya se convierte en una movilidad una actividad de formación no es una reunión transnacional donde el objetivo es reunirnos para revisar el estado el progreso del proyecto decidir sobre los puntos más importantes de desarrollo de productos intelectuales o eventos actividades de formación es un objetivo diferente así que cuidado los que estáis pensando en plantear proyectos de K2 ¿Quién va a organizar la reunión? Podemos tener un socio de acogida puede ser el coordinador si no es el coordinador yo siempre aconsejo que cada socio esté apoyado por el coordinador en la organización de la reunión a veces pasa que las expectativas del coordinador o de todo el partenariado no coinciden con el planteamiento de una entidad anfitrión así que conviene que el coordinador supervise toda la organización de la reunión el planteamiento agenda cómo se va a llevar a cabo luego acta y todo eso el coordinador tiene que participar en este proceso qué productos qué resultados vamos a tener de la reunión una agenda que vamos a distribuir previamente y aquí no lo menciono pero junto con la agenda conviene también enviar información práctica a los socios un poco explicarles dónde vamos a celebrar la reunión cómo pueden acceder al lugar de la reunión si nosotros nos hemos encargado de alojamiento de reservarles hoteles cómo tienen que llegar cómo pueden acceder ahí qué medios de transporte recomendamos luego también detalles sobre el tiempo en nuestro país o región otros detalles específicos que son importantes para gente que no conoce el país o el lugar donde tiene que ir también vamos a tener acta de la reunión que eso ya lo elaboramos una vez terminada la reunión conviene distribuirlo en unos días como mucho en una semana vamos a tener una lista de asistencia que no se pide en todos los programas pero para nuestro archivo de proyecto es importante y también más en las acciones de Erasmus Plus donde sí que se justifica la asistencia de personas de cada entidad certificados de asistencia a la reunión es muy importante hacer fotos hacer vídeos tener un material digital de cada reunión y luego podemos tener una nota de prensa podemos tener una noticia en nuestro newsletter depende qué canales de difusión hemos seleccionado pero ir alimentando con información material fotos y vídeos en todo momento y todo esto lo podemos tener en un formato en papel los documentos que físicamente vamos a guardar y también siempre guardar una copia en una carpeta en nuestro ordenador también subirlo al Google Drive compartido que tenemos con los socios para tener transparencia en todo momento de la comunicación y de la implementación del proyecto luego después de la reunión inicial en algunos programas y proyectos tenemos más reuniones transnacionales en el caso de Europa con los ciudadanos no es habitual porque podemos tener una actividad previa ahí nos podemos reunir ya después tenemos varios eventos en el marco de estos eventos podemos encontrarlos con los socios o no depende del tipo de participantes que hemos definido en cada evento pero en el caso de proyectos con más reuniones transnacionales es muy importante que cada reunión esté muy bien justificada porque la vamos a celebrar así que hay que definir objetivos de cada reunión en este caso un poco general vamos a revisar el estado del proyecto con todo el equipo clave personal clave un poco repasar el progreso desarrollo de productos o si estamos en un programa más grande paquetes de trabajo también podemos abrir esta reunión e invitar en una parte de la reunión también stakeholders o si tenemos asociados socios que nos ayudan a nivel local implementar el proyecto pero sin presupuesto conviene que estén en una reunión más por parte del socio anfitrión para que estén al día con todo lo que estamos haciendo otro tema muy importante es incluir un team building una actividad para reforzar un poco el equipo para conocerse el equipo las personas entre ellas porque a veces tenemos socios que no conocemos que vemos por primera vez tenemos unas impresiones iniciales de la fase de solicitud cuando hemos preparado el proyecto pero conviene conocer a esta gente en un ámbito diferente y por ahí ya saber luego cómo hacer la comunicación más eficaz porque con cada persona puedes encontrar una forma diferente de conectar mejor así que estas actividades de team building también son muy importantes para incluir como parte de cada unión en el programa las reuniones transnacionales son normalmente presenciales incluso el presupuesto ya está identificado esto en el presupuesto ahora tenemos un problema con la pandemia que muchas reuniones no se pueden ejecutar y hay diferentes planteamientos por parte de las agencias nacionales que eso ya se verá pero en principio vosotros lo presentáis una pandemia o algo que luego nos va a impedir celebrar reuniones se podría incluir como un riesgo en el plan de riesgo que vamos a plantear pero sí mantener reuniones transnacionales la frecuencia normalmente es de unos seis meses cada seis meses ya os he dicho para un proyecto de 24 meses como mucho cuatro reuniones según el cronograma así que eso ya lo veréis y van a asistir también el coordinador el financial manager podría ser en en fases de cuando tenemos que presentar informe de progreso informe final conviene explicar muy bien a los socios los documentos de soporte necesarios partidas presupuestarias si vamos a mover algunos costes de una partida a otra según el objetivo de la propia reunión ya vamos a incluir más asistentes por parte del socio anfitrión porque ya os he comentado que por parte de los socios que tienen movilidad no conviene que viajen más de dos personas por entidad con gastos elegibles luego va a organizar el coordinador o algún socio de como anfitrión no podemos celebrar reuniones sino la entidad no es socia de nuestro proyecto en otro país o en otra región esto no está justificado luego también en cada de cada reunión vamos a tener como resultado una agenda acta de la reunión un listado de asistencia los certificados son muy importantes a la hora de justificar los proyectos de erasmus luego fotos vídeos todo lo que os he comentado noticias de prensa está muy tiene que estar archivado en papel o en formato digital para poder luego incluirlo en el informe final según lo que nos vayan pidiendo por el propio programa aquí os tengo que decir que por ejemplo Europa con los ciudadanos ha cambiado mucho los requisitos para el informe final desde hace 10 años hasta ahora antes nos pedían toda la tabla de presupuesto todos los documentos de soporte de nóminas de facturas durante los viajes de los eventos todo muy detallado y además lo teníamos que enviar en papel a Bruselas que yo en un proyecto que acabó en 2011 tenía que enviar como tres carpetas enormes con documentación del proyecto por parte de todos los socios y ahora ya nada que ver porque han intentado facilitar mucho este proceso de informe final y piden muy pocas cosas pero últimamente lo que sí que insiste mucho es la visibilidad más tarde vamos a hablar de eso también pero tenéis que tener en cuenta de documentar y registrar todo lo que estáis haciendo en el marco del proyecto que haya videos que haya fotos posts en tiempo real en las redes sociales que estáis utilizando también información en la página web actualizada y son aspectos que luego lo van a revisar y van a evaluar en el informe final aparte de las reuniones transnacionales también ya podemos plantear unas reuniones virtuales no hablo no me refiero a la pandemia son las reuniones virtuales es una herramienta habitual que tenemos que incluir entre las reuniones transnacionales por ejemplo cada tres meses antes de una reunión transnacional después entre las reuniones transnacionales presenciales también tener alguna virtual para revisar el estado de desarrollo de productos cualquier otra actividad que tenemos importante que aquí los líderes de paquetes de trabajo de desarrollo de productos intelectuales a lo mejor necesitan consultar con el resto de socios algún aspecto aspecto importante ahora sí que es verdad hacemos muchas reuniones virtuales por el tema de COVID-19 pero esto es otro tema también cualquier cambio en el cronograma en el presupuesto lo tenéis que consultar con todos los socios tener acuerdo de todos para luego poder solicitar este cambio a la autoridad depende si es agencia nacional o agencia ejecutiva lo hacemos a través de una conferencia videoconferencia con aplicación más apropiada que todos los socios pueden utilizar y luego siempre van a asistir también coordinador el equipo clave depende un poco de que se trata pueden ser técnicos que es necesario incluir como asistentes algunos investigadores formadores depende un poco del tema que vamos a tratar y lo puede organizar cualquier socio en nuestro proyecto el coordinador los líderes de paquetes de trabajo de productos intelectuales eso también depende y aquí vamos a tener como una actualización del progreso del proyecto un cronograma que vamos a ir marcando estas reuniones transnacionales que hemos celebrado y el formato podría ser Skype Zoom cualquiera que pueden utilizar todos nuestros socios aparte de esto como tipo de comunicación podemos incluir los informes de estado del proyecto estos son informes que van a incluir las actividades el progreso los gastos los productos resultados y también podemos tener aquí unos informes de evaluación interna insisto que para Erasmus Europa con los ciudadanos conviene hacer evaluación interna dentro del partenariado muchas entidades lo solicitan como una subcontrata la evaluación externa y normalmente no es un gasto elegible no es un error os lo van a recortar pero luego cualquier recorte en el presupuesto es una debilidad en el criterio de diseño del proyecto así que os va a bajar la puntuación es mejor para los proyectos más pequeños no tan ambiciosos acudir a una evaluación interna e incluir socio que tenga experiencia en este ámbito y que se podría encargar de tema de evaluación siempre apoyado por el coordinador y el resto de socios de hecho necesitamos también una estrategia de evaluación ya desarrollada en la fase de solicitud no es un tema que podemos dejar una vez aprobado el proyecto si no figura una estrategia o un plan de evaluación de calidad con sus indicadores de impacto de conseguir los objetivos es otra debilidad de la propuesta es importante presentarlo en la propia solicitud solo podemos los informes pueden circular en el drive por correo electrónico utilizar formularios de google y conviene tener un seguimiento un informe cada seis meses de la vida del proyecto y también la audiencia los que se implican en esto son los coordinadores el personal clave a veces podemos incluir los socios asociados que nos apoyan sin presupuesto aquí tengo que mencionar también que voy dando muchos ejemplos con Erasmus pero como ahora mismo estamos en el proceso de evaluación de la acción clave 2 se notan muchos errores primero en planteamiento de asociados que son socios locales regionales que van a colaborar en una fase específica por ejemplo en la fase de difusión en la implementación de alguna actividad de formación y nos pueden apoyar en la organización de eventos multiplicadores en algo específico que necesitamos su apoyo pero que luego se mencionan previamente se explica todo pero luego a lo largo de la redacción en el contexto de la propuesta ya no aparecen más entonces si vamos a plantear la participación de estas entidades asociadas tenemos que verles luego presentes en la explicación descripción en diferentes apartados de la propuesta y no olvidarnos de ellos más luego en difusión en sostenibilidad que a lo mejor por ahí hemos planteado su colaboración siempre también de los informes se encargan los coordinadores el project manager los líderes de paquetes de trabajo de los líderes de productos intelectuales que se van desarrollando y como producto final como un resultado tenemos un informe de estado puede ser informe de progreso luego tenemos informe de evaluación que en muchos proyectos de más larga duración se puede plantear un informe intermedio de evaluación de ver cómo va el primer año hacer un análisis ver qué necesitamos qué medidas correctivas necesitamos en el plan para mejorar su eficacia para el segundo año de execución del proyecto así que es importante hacer un seguimiento un monitoring continuo durante la implementación del proyecto y siempre los podemos activar en una copia digital estar en Google Drive para que todos los socios tengan acceso a estos documentos y asegurarnos la transparencia en la gestión diagrama de flujo de la comunicación es simplemente especificar cómo vamos a actuar en casos cuando nos salimos un poco de de lo que tenemos especificado en la matriz tenemos que preguntarnos si es una comunicación ordinaria en este caso vamos a ejecutar según lo que hemos definido ya en la matriz si no lo es tenemos que ver si es una comunicación confidencial si en este caso tiene que ir aprobada por el project manager o incluso si el project manager no es un nivel más alto igual tenemos que pedir autorización por la agencia nacional o agencia ejecutiva y según eso distribuir o no esta comunicación y si no es confidencial entonces ya lo hablamos con los coordinadores locales o el coordinador del proyecto para saber cómo actuar eso es darnos unas pautas porque ya os he comentado a veces nos conocemos con el resto de socios sabemos cómo actuar pero a veces tenemos socios nuevos que para muchos de ellos va a ser la primera participación en un proyecto europeo y tienen que tener unas pautas unas normas muy claras desde el inicio cómo tienen que actuar y para asegurarnos que lo van a hacer bien para asegurarnos nuestra propia coordinación ejemplar de este proyecto necesitamos incluir en el plan este tipo de detalles y también conviene incluir previamente pautas para llevar a cabo las reuniones especificar que la agenda por ejemplo se tiene que distribuir por lo menos 15 días antes de la reunión muchas veces hay coordinadores o entidades que te envían la agenda dos días antes de la reunión no puedes prepararte es que si te toca presentar algún tema necesitas tiempo para prepararlo previamente entonces por lo menos 15 días antes de la celebración de la reunión conviene enviar la agenda a todos los socios como os he dicho acompañarla con una información práctica que va a ayudar a vuestros socios prepararse para asistir a la reunión y en la agenda tenemos que identificar cada tema que vamos a tratar con un tiempo límite para este tema y luego durante la reunión lo tenemos que cumplir porque muchas veces se empieza a hablar de otras cosas se extiende mucho la reunión en el tiempo y al final no llegamos a puntos importantes de los últimos temas que figuran por tratar así que hay que llevar una reunión muy estricta cumpliendo con todos los plazos puestos y tiempos límite y estructurar bien la reunión tenemos diferentes tareas que se van a registrar en el acta incluyendo tanto elementos de acción como sus responsables es muy importante definir responsable de cada tarea porque luego hay confusiones e incluso conflictos por tareas que unos pensaban que hace otro y así que para evitar este tipo de conflicto en la misma reunión se definen las tareas con todos los responsables y los plazos para cumplir las tareas y normalmente cada reunión empieza con una revisión de estado de las tareas definidas en la previa reunión a ver cómo hemos implementado si hemos cumplido plazos si hay algo que nos queda por hacer y al final de la reunión también vamos a repasar las nuevas tareas que hemos definido para los próximos seis meses o ocho meses según la frecuencia de nuestras reuniones ya definidas después de la reunión siempre hay que desarrollar un acta redactar enviar a todos los socios máximo dentro de los siete días posteriores a la reunión porque se nos olvida temas importantes que a veces no hemos alcanzado apuntar eso es importante cuanto antes ya recoger un poco los temas más importantes tratados incluirlo en el acta y enviarlo a todos los socios tenemos ahí una figura importante de secretario o alguien responsable de documentar el estado de todos los elementos de la reunión tratados tomando notas de cuestiones decisiones importantes durante la reunión pueden ser incluso dos personas o tres porque así nos aseguramos que no vamos a perder ningún tema importante no es obligatorio que sea siempre el coordinador que vaya tomando notas porque muchas veces por ejemplo a mí me pasa mucho que tengo que hablar durante toda la reunión y no puedo tomar notas luego lo tengo todo en la cabeza y si no lo paso a un acta en dos días ya se me podría olvidar pero conviene tener como una o dos personas asignadas para tomar notas durante la reunión que luego los pueden pasar al coordinador que redacte el acta tenemos también otro aspecto para incluir en el plan son estándares de comunicación que definir previamente los formatos las plantallas estándar para todas las comunicaciones formales del proyecto entre los socios eso nos ayuda a tener una imagen del proyecto con imagen propia de este proyecto con sus logotipos colores e identificarlo en cualquier momento las comunicaciones formales se detallan en la matriz de comunicación y normalmente incluen reuniones del equipo del proyecto que se utilizarán plantillas estándar para la agenda las actas de la reunión presentaciones del proyecto powerpoint que todo sea igual en todas las reuniones aquí por ejemplo en la primera reunión de inicio todavía no no tenemos definido esta imagen del proyecto igual todavía no tenemos el logo pero bueno después de la reunión inicial sí que ya podemos utilizar unos modelos definidos una vez que ya tengamos el logo tenemos definidos los colores y todo eso bueno seguimos reuniones reuniones de estado del proyecto virtual donde el equipo utilizará Skype o Zoom o otra herramienta de reunión virtual eso también lo tenemos que definir y para los informes de estado también se utilizarán plantillas proporcionadas por la agencia nacional o por la agencia ejecutiva plantillas propias en el caso cuando no existe algo especificado por la agencia que vamos a desarrollar en el marco del proyecto y vamos a utilizar aquí por ejemplo en el caso de timesheets para proyectos de Erasmus algunas agencias nacionales sí que proporcionan su propio modelo tenemos que utilizar el modelo de la agencia nacional del coordinador porque ahí vamos a justificar la actividad los gastos y es importante seguir las normas de la agencia nacional del coordinador en los casos de proyectos centralizados es la agencia ejecutiva que nos requiere los modelos propios que necesitan para justificar otro aspecto que podemos incluir en el plan de comunicación es el proceso de escalamiento de comunicación para garantizar que el proyecto se mantenga a tiempo y se resuelvan los problemas se puede utilizar un modelo de escalamiento estándar para proporcionar un marco para escalada de problemas de comunicación aquí en la tabla también tenéis unos ejemplos con autoridades de decisión plazos para la resolución según la prioridad de cada problema que podemos identificar puede tener un mayor impacto para un peligro para la ejecución de nuestro proyecto de nuestro cronograma en este caso es urgente acudir al project manager o la agencia nacional en las horas aproximadas para intentar resolverlo luego prioridad dos podría ser problema con un impacto medio que afecta nuestras actividades o nuestro cronograma en este caso acudimos a project manager en un día como mucho para también resolverlo prioridad tres puede ser un impacto leve donde no se va a notar mucho no se va a ver afectado nuestro proyecto ahí acudimos al project coordinator o coordinador local que tenemos en nuestra entidad y lo intentamos resolver en uno o dos días y prioridad cuatro puede ser algún problema con impacto insignificativo pero que es mejor intentar resolver o prevenir para que no afecte o que no pase a prioridad más superior en este caso también intentamos resolverlo con el coordinador local y para asegurarnos que el trabajo va a continuar y que se van a cumplir las recomendaciones de control de monitoring de nuestro proyecto aquí tenéis que tener en cuenta que cualquier comunicación confidencial ya tiene que ir con una autorización al gerente al project manager para aprobar su distribución externa y al final del plan se puede incluir un glosario de terminología de comunicación que aquí os da ejemplo por ejemplo con términos como que es comunicación que es stakeholders que es un plan de gestión de la comunicación escalamiento vosotros podéis ver según el ámbito de vuestro proyecto los socios que términos conviene incluir para que todos todas las entidades participantes tengan claro que tienen que hacer que se espera de ellos de que estamos hablando a veces la terminología de los proyectos europeos es muy específica y no todos lo utilizan en su trabajo diario así que por eso conviene asegurarnos que entidades pequeñas son novatos noveles en este ámbito que tengan claro a qué nos referimos en cada momento y bueno ya os he comentado que este plan de comunicación como un borrador ya tiene que figurar en la propia solicitud ya pasamos a la siguiente fase la gestión del proyecto que ya sabemos la resolución tenemos el proyecto aprobado y tenemos que empezar a prepararlo un aspecto muy importante de la gestión es la preparación antes del inicio del proyecto este concepto se confunde mucho en las propuestas de Erasmus porque ahí tenemos un apartado específico de explicar las actividades de preparación antes del inicio del proyecto y las entidades normalmente nos escriben lo que han hecho más en la fase de solicitud no aquí nos referimos desde el momento que se nos informa que tenemos el proyecto aprobado hasta su inicio oficial que figura en el contrato firmado con la agencia esto puede ser uno o dos meses hasta que firmemos el contrato y sabemos que por ejemplo el proyecto empieza el uno de octubre pero nos han avisado que está aprobado el 30 de julio en estos dos meses y medio nosotros tenemos actividades de preparación y los tenemos que también especificar en la solicitud como qué haremos en esta fase puede ser la comunicación entre las organizaciones especificarla detallarla constitución de un equipo de proyecto y así que hemos mencionado personas claves tenemos un directorio con los contactos pero entre la fase de solicitud cuando habíamos preparado el proyecto entre enero y marzo por ejemplo puede podemos tener cambios en el personal así que cuando ya estamos a punto de empezar el proyecto vamos a definir el equipo definitivo que el personal clave que va se va a implicar tenemos que presentar el proyecto a toda la institución hay entidades pequeñas que son tres cinco personas pero hay entidades grandes fundaciones administraciones universidades y conviene que una vez que nos informen de la aprobación ya empezar la difusión la comunicación con partes externas para informar de 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 qué va nuestro proyecto qué actividades vamos a desarrollar y empezar ya la difusión luego la gestión del proyecto incluye muchos aspectos y lo lo más habitual control de presupuesto y de calendario el cronograma seguimiento y evaluación de las actividades y resultados un seguimiento muy estricto de los indicadores de impacto porque en la fase de solicitud vamos a definir indicadores cualitativos y cuantitativos pero luego nos toca hacer un seguimiento muy continuo de en cada fase cada tres cada seis meses si cumplimos con los indicadores establecidos porque estamos a tiempo de hacer medidas correctivas y reforzar difusión o otro tipo incluir más técnicos por si es un retraso en algún desarrollo de producto según el tipo de indicador el problema identificado durante el proyecto si hacemos un seguimiento continuo estamos a tiempo de corregir y llegar bien en la fase final si esto lo hacemos ya en los últimos meses del proyecto ya no nos da tiempo reaccionar y no podemos llegar a los indicadores que hemos fijado al inicio y es muy importante también la gestión de riesgos la resolución de conflictos ya os he comentado que en la solicitud también se requiere especificar cómo vamos a gestionar los riesgos y tenemos que por si no tenéis espacio de incluir todo un plan por lo menos mencionar los riesgos más importantes identificados para vuestro proyecto con unas medidas de mitigación en el caso de cada riesgo para que vea el evaluador o la agencia que sí que está pensado y sabéis cómo vais a actuar en caso de problemas y ahora vamos a ver un poquito más los objetivos de la comunicación durante la implementación del proyecto tenemos que concienciar al público acerca de la temática que tenemos intentar ampliar el impacto ya tenemos unos indicadores pero necesitamos llegar a más a nivel local regional a más entidades más stakeholders más entidades a nivel europeo conseguir que las partes interesadas y los grupos destinatarios se impliquen una participación activa por parte de nuestros grupos objetivo compartir soluciones y unos conocimientos prácticos influir en la práctica y en las políticas educativas hasta el punto que podemos muchas veces tenemos como socios administraciones que son responsables de toma de decisiones y sí que podemos intentar influir con una buena práctica en la educación o en la intervención social diferentes modelos que funcionan para que luego se tengan en cuenta en el desarrollo de estrategias nuevas a nivel local regional o nacional y desarrollar nuevas asociaciones y redes de colaboración eso es muy importante ampliar nuestros contactos que luego incluso nos sirve para planteamiento de proyectos nuevos ¿qué actividades de comunicación y difusión se pueden hacer en la fase de implementación del proyecto? primero muy importante mencionar y dar mucha visibilidad de los fondos europeos si es agencia nacional el programa específico usar las plataformas europeas de difusión tenemos que asegurarnos si el programa en el marco en el que estamos desarrollando un proyecto tiene plataforma propia y utilizarlo para difundir los resultados implicar a las partes interesadas los stakeholders no solo llegar intentar llegar pero intentar que participen en nuestras actividades en los eventos multiplicadores contactar con medios de comunicación locales regionales nacionales que nos van a ayudar a difundir los resultados usar las redes sociales blogs todo lo que tenemos como herramientas de difusión aparte de esto hay actividades periódicas de comunicación que podemos realizar como reuniones informativas exposiciones notas de prensa videos entrevistas utilizar eventos o actividades en el marco de otros proyectos donde estamos participando para difundir este proyecto y lo mismo con todos nuestros socios siempre que tengan posibilidad de hablar de este proyecto en el marco de otros eventos que lo pueden aprovechar poner en funcionamiento la web del proyecto muy importante desde el inicio aquí tengo que decir una cosa que es muy error común que una web se plantea como producto intelectual en K2 que es un error porque no lo es puede un producto intelectual tiene que ser de calidad envergadura de ser transferible y entonces una web no requiere esta calidad y esfuerzo de desarrollo así que si es una plataforma educativa bien desarrollada sí pero una web no una web es un canal de difusión y bueno conviene ponerlo en marcha en los primeros tres meses de desarrollo del proyecto luego tenemos que hacer esta evaluación del impacto en los grupos destinatarios lo que ya os he comentado una evaluación del impacto continúa para ver si llegamos a lo que ya hemos definido y si no poner medidas correctivas ¿qué resultados se pueden difundir y aprovechar? tenemos resultados tangibles que pueden incluir por ejemplo un enfoque un modelo para resolver un problema una herramienta o producto práctico como manuales planes de estudios herramientas de aprendizaje electrónico guías de buenas prácticas estudios monográficos informes de evaluación boletines folletos informativos y muchos más los resultados intangibles pueden incluir por ejemplo conocimientos o la experiencia adquiridos por los participantes los formadores el personal de nuestras propias entidades una mejora de las competencias o los logros una mayor sensibilización cultural o educativa mejores habilidades lingüísticas los resultados intangibles en general suelen ser más difíciles de medir pero el uso de entrevistas cuestionarios pruebas piloto observaciones o mecanismos de autoevaluación pueden ayudar a registrar este tipo de resultados ¿qué herramientas de difusión podemos utilizar? las páginas web del proyecto y de las organizaciones aquí os tengo que mencionar que se requiere que no es suficiente hacer una web del propio proyecto pero que es muy importante que cada entidad socia crea una sección dedicada al proyecto con información sobre las actividades los objetivos resultados e incluir un enlace a la página web del proyecto en el informe final os van a revisar tanto la web del proyecto como las páginas web de todos los socios si figura esta sección y si está correctamente presentada se insiste mucho y eso está en todos los programas luego las reuniones visitas a partes interesadas destacadas también sirven como herramienta de difusión oportunidades para debate centrado en el tema como sesiones informativas talleres seminarios en línea exposiciones demostraciones revisiones siempre cuando tengamos una oportunidad podemos difundir nuestro proyecto material escrito centrado en el tema como informes artículos en prensa especializada del ámbito de la propuesta boletines comunicados de prensa prospectos folletos también medios y productos audiovisuales como la radio televisión si tenemos acceso sería genial youtube flickr videoclips podcasts aplicaciones diferentes a todo lo que tengamos acceso a nuestros socios redes sociales actos públicos y marcas y logotipos del proyecto propio contactos y redes ya existentes normalmente más en proyectos de Europa con los ciudadanos a veces contamos con con socio o con asociado que puede tener la oficina Europa directo en este caso podemos utilizar la red de Europa directo que está presente en todos los estados miembros para difundir los resultados de nuestro proyecto también es un acceso fácil a más entidades la evaluación del impacto ya os he mencionado un poquito hechos y cifras relativos a la web del proyecto número de visitas consultas referencias cruzadas cobertura en los medios de comunicación número de encuentros con stakeholders agentes educativos sociales visibilidad en las redes sociales capacidad de atracción de la página web del proyecto participación en congresos en actos públicos impacto en las medidas políticas en los distintos niveles en cada país producción y circulación de productos transferibilidad de los productos y uso por terceros por ahí nos van a evaluar en el informe final si lo hemos conseguido y si tenemos calidad en la evaluación y bueno pasamos a aspectos clave de la calidad de la propuesta que básicamente necesita cohesión claridad adecuación es muy importante una coherencia entre objetivos fijados las actividades propuestas los resultados esperados y el impacto luego una claridad de presentación porque tienes que tener en cuenta que los evaluadores pueden no siempre son expertos en nuestro ámbito entonces tenemos que presentarlo de una forma muy clara para que el evaluador tenga una como una foto del proyecto que es lo que queremos hacer como lo vamos a conseguir que impacto esperamos si algo de esta relación de esta foto nos falta entonces la propuesta no está bien desarrollada hay que evitar utilizar acrónimos porque no todos saben de qué va y tecnicismos que también no se recomiendan en la redacción de la solicitud y también es muy importante la relevancia para el contexto siempre hacerlo en el marco de las prioridades y en objetivos ajustar bien las actividades a este contexto y el principio de proporcionalidad ya os he dicho que no nos van a evaluar igual un proyecto de un partenariado pequeño o entidades más pequeñas que un proyecto elaborado por universidades administraciones y en general entidades más potentes siempre tenemos en cuenta en la evaluación el principio de proporcionalidad los requisitos generales de calidad ya más específicamente a lo que se refiere a la comunicación y difusión en el caso de los proyectos de movilidad que muchos de vosotros están presentando en el formulario de solicitud se pedirá una lista de las actividades de difusión previstas y identificación de los grupos target en el caso de los proyectos de cooperación se pedirá un plan detallado y exhaustivo en el que se describan los objetivos las herramientas y los resultados y aunque por lo general un socio asumirá la responsabilidad de coordinar la difusión del proyecto la responsabilidad de la execución la compartirán todos los socios cada uno tiene que tener su propia tarea responsabilidad dentro de un plan de difusión de toda la asociación y no olvidéis que en todos los tipos de proyectos en la fase final se pedirán los informes de las actividades llevadas a cabo para compartir los resultados dentro y fuera de las organizaciones socias un aspecto importante que tenemos que cuidar mucho durante la implementación del proyecto es la visibilidad de la Unión Europea los beneficiarios harán siempre uso del emblema de la Unión del propio programa que está financiando vuestra acción y tenéis que seguir las normas que requiere este programa los ejemplos para reconocer la financiación europea las traducciones de los textos que tenéis que utilizar aquí os proporciono un enlace que podéis ver más tarde las normas de uso del emblema también en relación a diferentes programas también aquí tenéis un enlace que podéis acceder pero bueno que una vez firmado el contrato de ejecución de un proyecto en el propio contrato ya vendrán las normas de visibilidad que exige el propio programa y como estamos acerca del plazo de presentación de proyectos de ciudadanos en la convocatoria 2020 del programa Europa con los ciudadanos aquí os recuerdo las prioridades específicas para la línea de compromiso democrático y la participación cívica que es debatir el futuro de Europa desafiar el euroescepticismo promover la solidaridad como concepto básico fomentar el diálogo intercultural y la comprensión mutua y compartir la estigmatización de los migrantes y los grupos minoritarios estas son las prioridades para la próxima convocatoria en septiembre y según esto podéis desarrollar una idea que se ajuste a la prioridad específica o a varias de ellas y luego definir unos objetivos y actividades en coherencia con la selección de la prioridad errores comunes en la solicitud eso se refiere más bueno no solo en Europa con los ciudadanos también es válido para más proyectos pero yo en especial he repasado la solicitud de Europa con los ciudadanos para ayudaros un poco ahora a orientarse en si vais a presentar una propuesta falta de distribución de tareas entre los socios muchas veces no se especifica la aportación específica de cada uno y su rol eso hemos dicho al principio del formulario donde tenemos que presentar cada socio y a incluir su aportación específica se hace un resumen teórico sin destacar los aspectos clave tiene que configurar obligatoriamente los objetivos de nuestro proyecto las actividades principales número de países que vamos a incluir y número de participantes directos y indirectos que aproximados resultados esperados eso se requiere por razones de comunicación porque si una vez aprueban este proyecto este resumen es que van a difundir a nivel europeo como un proyecto aprobado en el marco de la línea del programa luego se nota a veces incorrecta selección de prioridades marcamos muchas pero luego no se desarrollan en el contexto de la propuesta hay que tener cuidado con lo que vamos marcando la prioridad seleccionada tiene que ir respaldada por objetivos específicos en esta prioridad y actividades que vamos a desarrollar para ayudarnos conseguir los objetivos así que tener mucho cuidado analizar bien este aspecto antes de marcar prioridades no se explica el plan de difusión sus objetivos canales de multiplicación transferencias de los resultados esperados el efecto multiplicador en beneficiarios indirectos todo esto nos lo pide la propia solicitud tenemos que desarrollarlo bien aunque estamos limitados en el espacio siempre empezad por lo que es más importante que tenéis que incluir y así os quedan caracteres podéis ampliar un poco contexto y todo eso pero que figure lo más importante que se nos pide ahí además especificarlo no se presenta una descripción precisa de los eventos planteados ahí también el espacio es muy limitado pero tenemos que tener coherencia entre lo que vamos a poner con la tabla al inicio donde ya hemos puesto número de participantes por número de países luego tenemos un contenido de cada evento resultados esperados de cada evento y eso se tiene que ver reflejado también en la partida presupuestaria ahí tienen que coincidir los eventos planteados con los presupuestos número de países número de participantes porque es como se forma el presupuesto de un proyecto en el marco de Europa con los ciudadanos ahí justificamos por número de participantes y es un units for units contribution luego vamos a ver algunas malas prácticas en la implementación de los proyectos hay muchos más me voy a fijar algunas que igual nos ayudan un poco en planteamiento de vuestros proyectos a veces se usan plataformas de comunicación interna entre los socios demasiado complicadas para miembros del equipo o las posibilidades técnicas de las entidades a veces tenemos administraciones públicas con acceso limitado de uso de internet entonces no pueden utilizar aplicaciones no voy a dar ejemplos concretos de aplicaciones simplemente que por mi propia experiencia que para intentar facilitar la coordinación de varios proyectos he utilizado una aplicación para la coordinación pero resultó muy complicado para los coordinadores de otros países que les estresaba mucho esta herramienta entonces en lugar de facilitar toda la coordinación y comunicación entre los socios era una complicación y al final tenía que acudir otra vez a correo o otra forma de comunicarme y he dejado ya de utilizar esta herramienta podemos tener a veces mala organización de los eventos en términos de logística mala selección de alojamiento manutención inapropiada falta de información práctica previamente enviada o incompleta que luego nos complica mucho llegar al lugar o no saber cómo hacerlo eso complica los viajes locales y cuando estamos organizando un evento tenemos que mirarlo desde muchas perspectivas para hacerlo más cómodo y más fácil para nuestros socios a veces no se cuenta con los socios en las ponencias de un evento o no se proporciona traducción en inglés o en el idioma de trabajo que normalmente es inglés pero puede ser cualquier otra el idioma de trabajo de la asociación así limitamos la posibilidad de comunicación de nuestros socios y su participación en el evento hay que considerarlo hay que ver los objetivos y intentar incluir nuestros socios para que se sienten también implicados y activos en los eventos internacionales desarrollar actividades de comunicación y difusión sin dejar registro ahora mismo ya os he comentado y en especial en Europa con los ciudadanos quieren ver posts en las redes sociales en tiempo real mañana empieza un evento en Croacia por ejemplo ya lo tenemos que anunciar en las redes en nuestra página web en todos los canales que tenemos que mañana nos vamos a ver y en tiempo real ya poner fotos vídeos que muchas veces la comisión nos está siguiendo también y eso es una justificación de la realización de la celebración del evento y tenemos que dejar registro anuncios en la página web notas de prensa vídeo promocional periódicos electrónicos y vamos a utilizar como canales a veces falta la visibilidad de la financiación del programa específico de la Unión Europea en los materiales producidos eso ya lo convierte como en un gasto no elegible en especial para Erasmus sin un producto intelectual nos faltan los logotipos de la Comisión Europea del programa Erasmus eso ya significa que no está desarrollado dentro en el marco del programa y no es gasto elegible tienen que figurar en todos los materiales de promoción de comunicación de los productos desarrollados obligatoriamente aquí os he presentado espero que no os habéis dormido algunos vídeos que este en especial el primero está hecho en el marco de un proyecto de programa Europa con los ciudadanos de memoria histórica se llama European Decades ya desarrollado se ha hecho para uno de los eventos internacionales en Grecia por unos jóvenes que se han implicado en la organización del evento pero que hay un error en este vídeo que no os voy a decir luego en la sesión de preguntas si alguien quiere lo puede comentar si se ha dado cuenta del error de la sesión de las ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a ver algunas buenas prácticas de comunicación. Este proyecto, EURUYUF, se ha desarrollado en el marco de la Acción Clave 1 de Erasmus. Es un intercambio juvenil y este vídeo en especial lo han redactado los jóvenes participantes en el proyecto de cuatro países. Os dejo verlo. ¡Gracias! 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 Y pasamos a la sesión de preguntas Pues muchas gracias Asia La verdad es que ha sido completísimo La mala pata es que no se te ha dado cuenta Que al final en los vídeos de los casos de buenas prácticas Han tenido una pequeña dificultad Pero bueno, lo que era importante era el contenido de tu presentación Y eso ha quedado muy claro sin ninguna interferencia Bueno, efectivamente pasamos ahora al turno de preguntas que como habíamos indicado al principio de la jornada, pues se va a hacer a través de nuestro chat. Ya sabéis que tenéis la posibilidad, ahora ya se os abre el turno a los asistentes, entonces simplemente lo escribís, nosotros lo leemos porque Asia no lo puede leer desde su casa y a partir de ahí pues lo contestamos o ella o nosotros si tenéis alguna pregunta relacionada con el programa de los patrocinadores, también nosotros las podemos responder. Pasamos entonces, si hay alguna. Hay 82 todavía en línea, o sea que hay mucha gente que se ha mantenido durante todo el... Ahora, Miguel Ángel, ¿la ficha técnica se puede descargar en algún momento y se puede hacer? ¿Y dónde? En nuestra página web. La ficha técnica del Ponte Europeo de Sudanía. La nuestra, la nuestra la tenemos en nuestra página web, Ponte Europeo de Sudanía, hay un epígrafe que se llama búsqueda de socios y en ese epígrafe hay un enlace que pone enlace a la ficha, no tiene más que descargarlo, cumplimentarlo, nos lo mandas a nosotros y como ha dicho Asia, nosotros la enviamos a todos nuestros homólogos europeos y ellos la distribuyan. Al mismo tiempo que nosotros hacemos el proceso contrario, nosotros también recibimos cada día, las colgamos y también en esa misma epígrafe de búsqueda de socios. Podéis ver todas las entidades de fuera de España que buscan socios aquí. Miguel, gracias. A ver, ¿alguna más? ¿Está todo tan claro? Eso sería también. Es que por mi experiencia siempre dicen que lo tienen todo claro, pero luego a la hora de empezar a preparar una solicitud, están en las dudas. Claro. Esperamos un ratito. Bueno, pues entre tanto, nosotros, ya vuelvo a insistir la idea de que es un seminario transversal, a las cuales me remito, pero bueno, para aquellos que estéis pensando en presentar alguna iniciativa al Programa Europa con los Ciudadanos, sabéis que está abierta la convocatoria hasta el 1 de septiembre, de tres acciones, que son proyectos de la Sociedad Civil, para el que hicimos ya otro seminario parecido hace dos semanas, y para hermanamientos y redes de ciudades hermanadas. Durante todo el verano la oficina está abierta, aunque estemos algunos fuera, aunque ya estamos empezando el proceso de escalamiento y tenemos que venir a la oficina físicamente algunos días por semana, pero hacemos el seguimiento exactamente igual que si estuviéramos aquí. O sea, que dudas, consultas, todo lo que tengáis que se socorra, sabéis dónde estamos. A ver, tenemos ya varias preguntas a esta Asia. Me gustaría por ti tener algún proyecto que resulta muy complejo para ser líder. ¿Existe alguna manera? Sí, para Ana Garrido. En esa misma dirección que acabamos de mencionar en búsqueda de socios, como hemos dicho, por una parte nosotros promocionamos las fichas que vosotros cumplimentáis y que mandamos a nuestros colegas europeos, pero por otra parte recibimos las peticiones de socios que nos hacen llegar nuestros homólogos. Es decir, que en esa misma dirección vas a ver una relación de entidades que buscan socios en España desglosados por la línea. Como hay tres abiertas, ahora no están abiertas más que búsquedas de socios para hermanamientos, para redes y para proyectos de la sociedad civil. Analízalo, descargate la ficha que ha cumplimentado, en este caso, la entidad extranjera. Mira a ver si se alinea con el perfil de la entidad que tú representas y en caso de que sí, contéstales. Nosotros siempre decimos que aunque sea muy ambiguo, la posibilidad, no arriesgas nada, no te comprometes nada por contestarles, estableces un vínculo y siempre está bien. Que luego no funciona, pues tampoco ocurre nada, porque, bueno, pues simplemente ha sido una experiencia, pero que en principio sí podéis rellenarlo. Alfonso Andreo Almanza, ¿el plan de comunicación sea incluirse como anexo a la solicitud o es suficiente con explicarlo a los apartados que así lo indiquen? A ver, el plan de comunicación tenemos que incluirlo como un borrador, explicar las pautas, los puntos más importantes a los que vamos a referirnos en este plan de comunicación en la propia solicitud. En el formulario de Europa con los ciudadanos no tenemos espacio. Ahí sí que tenemos que mencionar el plan de difusión y explotación de las actividades, de los resultados. Pero en otros programas sí que tenemos que especificar también el plan de comunicación. Entonces, explicarlo simplemente con las pautas más importantes que vamos a incluir. Y luego, este plan, ya una vez aprobado el proyecto, va como anexo al acuerdo de partenariado. Y todos los socios lo tienen que seguir y cumplir a lo largo de la duración del proyecto. Tengo la impresión de que todo lo que ha planteado Asia, en este caso que ha sido una explicación extraordinariamente compleja, en detalle y muy explícita, no responde, por lo menos el problema de Europa con los ciudadanos, mayoritariamente no va a estar en un apartado. Sino que, como ella ha dicho muy bien, todo esto tenés que hacer literatura. Es decir, que todo esto tenés que crear vuestro propio relato en que incluya todos estos aspectos que ha mencionado y que el evaluador se dé cuenta que los tienes en cuenta. Pero no va a haber, como en otros programas, como ya he dicho, los Erasmus, donde tienes un apartado específico para plan de comunicación, para marcadores de impacto, tienes que hacerlo en literatura. En fin, que tienes que traer una salsa, que veáis que todos esos ingredientes están incluidos, pero que no se nota, porque no los tenéis que cuantificar. Tenéis en cuenta también que un evaluador no se va a limitar únicamente a un apartado específico para evaluar esta parte de la solicitud, porque la difusión, por ejemplo, tiene que estar presente en más apartados de la solicitud. Entonces, es muy importante mantenernos a la línea de la estrategia que estamos planteando en nuestro proyecto en todos los apartados, que haya coherencia en la solicitud completa. Entonces, un evaluador va a hacer una lectura un poco general para recibir información de todos los apartados de la solicitud para poder evaluar la calidad de la propuesta. Gracias, Acia. El formulario de Europa for Citizens, donde se explica el plan de comunicación. Ya está contestado materia de comunicación. Como acaba de decir Laura, esto no hay en un apartado específico, sino que tiene que estar desglosado en diferentes apartados. Ángel, es posible descargar todas las presentaciones, es decir, el vídeo y las presentaciones y los PowerPoint van a estar colgados, porque esto se está grabando, del mismo enlace donde os habéis registrado. Como os decía, esta mañana, en nuestra web, sí, sí, claro, en la web del punto europeo de Ciudadanía. Y ahí lo podéis consultar. Será posiblemente a lo largo de esta tarde. Xenia, gracias por toda la información, el espacio para explicar la comunicación del proyecto, es muy limitada. ¿Cómo podemos justificar toda la información vinculada al plan de comunicación del proyecto? ¿Se puede anexar? No, no se puede anexar. Tenéis que ser capaces de hacer un resumen de lo más importante que vais a incluir en el plan y tenerlo presente en la solicitud. Por eso es muy importante hacer un resumen que contenga las partes más importantes. Resumen en cualquier apartado, me refiero, no únicamente el resumen de todo el proyecto, sino en cualquier apartado donde tenemos un límite de carácteres, ir a lo más importante y ser capaces de redactar lo que de verdad es importante a la hora de evaluar la propuesta. Tenéis que ser capaces de resumir. Insistimos en esa idea de que tenéis que meterlo en la literatura. Una literatura que sea persuasiva, que no sea excesivamente técnica, pero que permita al evaluador que contempléis esos aspectos, porque eso os va a dar una fortaleza y un músculo de que estáis capacitados técnicamente, pero efectivamente no va a haber una desglose para donde podáis incluir ni un plan de comunicación ni una estrategia de audiencias, pero sí que tenéis que hacer ver que manejáis esos conceptos. Felicitaciones, Asia, lo escribe Manuel Garrido Sevillano, y con respecto a los proyectos de memoria histórica, hay un número máximo de socios. Gracias. No, esto lo decimos siempre. Es la única línea, posiblemente, de los dos programas que nosotros conocemos y casi de muchos otros programas, que no exige que haya socios, es decir, que una entidad puede presentar únicamente la propuesta. Insistimos en el tema de memoria, que sabemos que los resultados están ya a punto de publicarse. Entonces, lo que sí que tenéis que demostrar es que tenéis una red. Si nos atenemos a los resultados y a las estadísticas que tenemos, es casi inexistente el proyecto seleccionado que ha tenido que sea ellos solos. La mayoría tienen redes y redes, además, muy consistentes y muy consolidadas. O sea, que aunque lo permita la convocatoria, es más que deseable que tengáis socios. No, no, pero anterior. Además del error... ¿Pero? No, no sé si podría añadir algo. Siempre es muy importante explicar muy bien y justificar el valor añadido europeo de una propuesta. La aportación de cada socio en términos también de resultados conseguidos de impacto a nivel europeo. Por si no es una propuesta con socios, en el caso de memoria histórica, también es importante ver qué impacto vamos a conseguir a nivel europeo. Asia, ¿te has quitado de la cámara? Vuelve a contestar. Como he visto congelado, lo he apagado y encendido. A ver si ahora arranca. Pero por hacer simplemente una reflexión, que me lo comentan aquí mis compis, porque estamos aquí en la oficina, muy separados y con mascarilla, pero estamos. El tema de memoria, en la línea de memoria, ya no se vuelve a convocar. El comentario que he hecho es para la convocatoria pasada, que era la última de este periodo 14-20, pero bueno, que sepáis que posiblemente sea similar ahora. Dochao, además del error en el primer vídeo de Erasmus, cuando era U4Citizens, me ha llamado la atención el poner en valor en la propuesta de la gestión de riesgos, porque normalmente es una cosa que no se ve hasta que no se sufre. Y me pregunto si existe algún bademekun de acciones de resiliencia. Eres un crack, by the way. Sí, sí, me alegro que lo hayas detectado el error. Normalmente no, por lo menos yo no sé. No existe ningún bademekun. Por lo menos yo no conozco. No, de acuerdo. Laura, ¿la difusión hacia el exterior tiene que indicarse como actividad? Claro, tenemos que especificar cómo vamos a llegar a las entidades, partes interesadas, a través de qué canales y exactamente qué vamos a difundir y qué impacto vamos a conseguir con eso. Tenemos que especificarlo a nivel local, regional, nacional, europeo y también a nivel de participantes, de entidades socias, de stakeholders y terceros en general. Adriano, que también es un viejo conocido. Hoy es el primer día en el despacho y he tenido... Espera, Mariano. He tenido ciertas dificultades para seguir el seminario que por cierto ha sido muy interesante. ¿Puedo descargar la presentación? Ya te hemos dicho, Adriano, que sí, que todo eso va a estar disponible a lo largo de la tarde. Y otra pregunta. En el marco de uno de los proyectos que tenemos en marcha, hemos realizado un libro y la editorial, una vez acabadas las copias previstas, en el proyecto quiere volver a imprimirlo y venderlo. ¿Podemos autorizarlo? ¿Hay limitaciones? Gracias. Normalmente, todos los productos que se desarrollan en el marco de los programas europeos tienen que ser de libre acceso, de libre difusión y no se aconseja comercialización de los productos. Una vez acabado ya el proyecto, no sé en qué fase estáis, a lo mejor podéis plantear también vender los productos producidos, pero mejor no durante la duración del proyecto. Sí, los proyectos tienen que ser sin ánimo de lucro. Puedes establecer, digamos, un esquema para que luego tengas ingresos, pero siempre fuera del periodo de elegibilidad del proyecto. Ah, Dochao, cuando digo Bademecu, me refiero a si ella, si Asia conoce algún sitio, al sitio web, ¿dónde ver un ejemplo o algo así? ¿Un ejemplo de...? Mitigación de riesgos. ¿De los riesgos? ¿Cuándo se ha hablado de la mitigación de riesgos? Que no quiere un libro o un manual. Si se refiere a un ejemplo de plan de riesgos y de medidas de mitigación, le podría proporcionar un ejemplo. Me refiero, se puede buscar siempre en internet, pero normalmente cada proyecto, cada propuesta, exige elaborar su propio plan de riesgos, porque eso depende del entorno en que vamos a trabajar, de los socios que tenemos en esta asociación, también de los grupos destinatarios a los que queremos llegar, qué productos vamos a desarrollar. Hay muchos aspectos particulares del proyecto que tenemos que reflejar en un plan de riesgos y las medidas de mitigación. Yo tengo planes desarrollados de diferentes proyectos. Hay problemas con el audio. No sé si quiere por... Le puedo dar algún ejemplo. Ahora, ahora. Lo que pasa es que yo creo que ya la respuesta ya está. y luego hay otra simplemente de agradecimiento de Ángel, gracias a ti. A la cara. Ya no hay. Sí, perdón. Las actividades de difusión deben incluirse en la parte F, Time Table of Activities, y si es así, deben incluirse como actividades separadas. Por ejemplo, un evento multiplicador en formato webinar o la creación de una web. ¿Asia? ¿Me podemos responder nosotros? A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Las actividades de difusión deben incluirse en la parte F donde está en Table of Activities y si es así, deben incluirse como actividades separadas. Por ejemplo, como una actividad, un evento multiplicador en formato webinar o la creación de una web. A ver, podemos tener en el apartado del formulario donde tenemos que especificar la difusión. Podemos plantear los diferentes canales de difusión que vamos a utilizar. En concreto, en Europa con los ciudadanos, al final del formulario, tenemos que presentar una descripción muy detallada de todos los eventos que vamos a celebrar en el marco del proyecto. Ahí también podemos, dentro de los resultados esperados, definir a qué público vamos a llegar o qué impacto esperamos con la celebración del propio evento. Así que, eso tiene que fijar en diferentes apartados. De acuerdo. ¿Puedo añadir algo? O sea, por ejemplo, las actividades que se incluyen en el... No, no te... Sí. Se pone borrosa. Son las actividades como tales del proyecto y cada una de ellas va a tener sus actividades de difusión correspondientes. Pero la actividad como tal no es la de difusión. Te pongo un ejemplo. Una actividad sería ese webinar que vais a hacer para llegar a un determinado público, etcétera. Y luego, en el apartado de la actividad explicaréis, por ejemplo, que vais a difundir el webinar a través de vuestras redes sociales, a través de vuestra newsletter, etcétera. Las campañas de comunicación que hagáis en redes sociales no es una actividad de difusión. La actividad sería, pues, ese encuentro que vayáis a organizar, pues, esas encuestas, ese grupo de encuestas que vais a llevar a cabo, etcétera. No sé si se ha quedado más o menos claro. El core de las actividades son esas actividades propias del proyecto. Muchas gracias, gracias. Tenemos así para ti, así, muchos agradecimientos. Alfonso, Andreo, Almanza. Si lo he entendido bien, si hemos creado una web específica para el proyecto, ¿no se puede incluir como output intelectual del proyecto? No, una web no es un producto intelectual, es un canal de difusión e incluye, a ver, para un producto intelectual estamos solicitando presupuesto específico para su desarrollo. Una web, un blog, no se considera producto intelectual y no procede financiarlo como gasto. El desarrollo de una web se financia con la partida de gestión y implementación del proyecto de estos gastos de coordinación que tenemos asignados a cada entidad. No lo tenéis que incluir como producto intelectual porque luego no va a ser elegible, lo van a recortar, van a recortar presupuesto y bajar los puntos en el criterio de diseño. De acuerdo, entendido. También apuntamos nosotros. Creo que ya está, ¿no? Sí. Esta era la última pregunta. Muy bien, pues entonces yo creo que vamos a dar por concluido esta sesión. ¿Puedo hacer solo una recomendación que se me permite comentar? Ahora estamos en la última convocatoria de Europa con los ciudadanos en septiembre que ya sabéis prioridades, tenéis las normas y todo que tenéis que seguir según la guía del programa, pero estamos esperando los cambios para la nueva programación 21-27, entonces conviene leer bien lo que va a salir ahora próximamente a finales del año entre octubre y diciembre y ver cómo cambia el planteamiento de cada línea de cada programa para estar preparados y presentar unas propuestas en condiciones que respondan a los nuevos requisitos que nos van a marcar. Ya a propósito de esto y así un poco como colofón, os decimos que efectivamente estamos muy expectantes de que va a ocurrir en el periodo 21-27, este programa se va a incluir en otro marco más ambicioso y como las noticias que tenemos con la situación actual no son muy alentadoras, hay incluso una campaña que os animo en el caso de que os interese, os podéis informar sobre ella, nosotros la hemos publicitado a través de nuestras redes sociales para que el incremento de un programa como este que entra un poco en el ADN de lo que es la Unión Europea por el que ha dicho a la ciudadanía y a las entidades, la sociedad civil, en fin, a todo ese retículo que conforma un poco lo que es la ciudadanía, bueno, pues las noticias van a ser de que van a haber recortes y como no nos interesa que sea así y creemos que no es muy justo, pues os invitamos a que firméis en el caso de que lo entierais, lo os diméis oportuno, un poco de que se mantenga el presupuesto y de que se dé relevancia a un programa que actúa en este perfil y en este sector. ¿Clarificada? Yo creo que ya es la última, ¿no? ¿O hay esta última? Esta ya la respondimos. ¿La han contestado? Así que si no hay ninguna más. Así que si no hay ninguna más, como dice Isabel, que está aquí a la derecha y aquí está Carolina y Manuel, como os decía, respetando estas normas que nos vienen impuestas, pues nada, sobre todo dar las gracias a Asia por su presentación, que creo que ha sido extraordinariamente interesante, insisto, no solamente para, en este caso, los proyectos de Europa con los ciudadanos, sino para los que estéis interesados en cualquier tipo de iniciativa, sea transnacional, incluso, como decía, hemos también al principio, ayudas de otro ámbito nacional o regional. Ya sabéis, volvemos a insistir que estamos en todo el verano en la oficina, que toda la documentación estará disponible en nuestra web a lo largo posiblemente de esta tarde. Agradecer una vez más a David, que es quien se encarga de toda la gestión a través de su plataforma y que es el que arregla todos estos posibles errores técnicos. Y nada, os emplacemos a que presentéis proyectos, lo que queda, estar muy atentos a nuestra web de todas las novedades que se vayan produciendo, como ha dicho Asia, del futuro del programa, ya sabéis que todo esto depende de lo que se llama el nuevo marco financiero y es una decisión política, todavía no está aprobada por el Parlamento, pero bueno, en la medida que podamos hacer lobby para que los proyectos, en los programas tengan un buen presupuesto, pues seréis más que bienvenidos. Así que nada, hasta la próxima, ya sabéis dónde estamos y nos vemos buen verano y nada, a presentar proyectos. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.